Este Timba que nunca llega y siempre llega tarde Y luego dice, no, es que tengo mis cosas Ya estoy aquí, ya estoy aquí Gruñón, pollo ¿Tú es normal las horas que has llegado? Pues no, solo ha sido una hora tarde No pasa nada, ¿no? Ah, claro, solo una hora tarde, solo llevo una hora mirando la pantalla del ordenador Claro, solo una hora Para así es poco, porque estabas dormido, ¿verdad? Es que sí, me he quedado dormido Lo siento Vaya, como no, siempre pasa lo mismo Siempre te duermes, siempre, siempre, siempre Pero porque es que tengo un problema, pollo ¿Tienes un problema? Sí, tengo un problema ¿Sabes qué, pacha? Es que hay un pachacho, ¿sabes? Que no me deja dormir Por las noches siempre viene un pachacho A mi habitación Y que aparece debajo de la cama y me cuenta Muchos chistes Pero siempre te inventas una excusa Más mala, ¿eh? De verdad Te lo prometo, Rius, te lo prometo Que es verdad Me estás diciendo que hay un pachacho debajo de tus macas No, eso no he dicho Eso no he dicho O sea, me estás diciendo que hay un pachacho debajo de tu cama Que te cuenta chistes y no te deja dormir No me deja dormir, te lo prometo Siempre me estás ahí contando chistes Uno detrás otro Y le digo yo Pero porque no me lo cuentas por la mañana Que por la noche es para dormir Y pues por eso Yo es que no es que me duerma tanto Es que no me dejan dormir, te lo prometo Es que es cosa más mala Muy mala excusa Nadie me cree cuando lo digo Unas cuantas horas antes Timba Te voy a contar un chiste La despierta, despierta Que me sea uno muy bueno esta noche Esta noche me sea uno muy bueno, muy bueno Otra vez tú aquí Todas las noches es igual Pero no me puedes contar un chiste por la mañana No Madre mía Otra vez Venga, cuéntamelo rápido Por favor Que me quiero ir a dormir Que mañana he quedado con Rius para trabajar Déjame dormir Hombre Que pesado eres Espérate que te lo cuento muy rápido Diche Mamá, mamá Diche Que Me acaba de morder una serpiente Muy buena noche Diche Cobra Diche No, la verdad que me ha mordido gratis Venga, pero déjame dormir Vete, vete ya Venga, venga Ya me voy Mañana vengo ya Venga, me encuentro otro Venga Ay, madre Ay Y escucharte hablar Si tú quieres divertirte Ponte al timba Vcam Y escucharte cantar Chiribiki, báilame No te vaya a parar Y escucharte hablar Si tú quieres divertirte Ponte al timba Vcam Y escucharte cantar Chiribiki, báilame No te vaya a parar